La vida pasa o pasa la vida? Contigo pasa la vida La... Lo siento mejor Si no? Tengo un montón de preguntas que hacer Unos cuantos octubres Los mismos que primaveras Un saco de problemas que no pienso resolver Leyes y reglas que algún día aprenderé Tengo una vez que ando sin natura Duras pendientes Que cada mes de septiembre Vuelvo a suspender Miles de nuevos paisajes Que no me quiero perder Y otros tantos lugares Que quiero conocer Es mejor Si lo que me pasa Me pasa contigo Es mejor Mucho más, mucho mejor Más divertido Tengo un montón de arrugas por reír Unas cuantas promesas Unas cuantas promesas que cumplí Voy a cumplir Cientos de vidas pasadas No sé cuantas por vivir Pocos buenos amigos Y alguno que perdí 36 grados y medio Debajo de la piel Muchas puertas por abrir Muchas otras que cerré Tu cajón lleno de cartas de amor Tu cajón lleno de cartas de amor Sin remitente Cantas como canciones Un día te regalé Es mejor Si lo que me pasa Me pasa contigo Es mejor Mucho más, mucho mejor Más divertido Es mejor Si estoy contigo Me lleva la vida mejor Contigo todo tranquilo Más feliz, mucho mejor Más feliz y entretenido Más feliz mi corazón Pasa la vida contigo Más feliz, mucho mejor Mucho mejor Más feliz, 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 mucho mejor